Estamos en la Molina, en la Toucaravana y así es el ambiente de la última etapa de la Cataluña by Race Subimos la cama Despegamos los parasoles Ahí los vecinos, que ayer me ayudaron a poner la calefacción porque no quería ponerse en marcha ¡Venga, Sergio! ¡Venga, Sergio! ¡Venga! ¡Venga, Eber! ¡Venga! Séptimo, séptimo 45 segundos El 2-4, Sergio Maltecone, ganador Un fuerte aplauso para él Y aquí llega el campeón Bueno, nos despedimos de Cataluña by Race Esta vez como aficionado He disfrutado mucho Un poquito de envidia también Porque al fin y al cabo lo que quieres es correr Pero bueno, volvemos a casa Cogemos la Toucaravana Y nos vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!